Dios mío, qué calor, qué calor, qué calor, yo estoy adobada, yo no sé ni para qué yo me baño, si en lo que me saco ya estoy subada, me estoy derritiendo. ¡Eh, eh, eso es mío! ¿Qué pasa? Eso es mío, el único que se puede derretir aquí soy yo. Ya lo mago, estoy bien, bien aficiado, la calor está, está, ay Dios mío, y los polvos esos del Sahara me tienen con una alergia que parezco un saco de moco ambulante. Tú sabes que mi ex era bien alérgica, pero a mí, sí bien alérgica, yo era su polvo del Sahara y ella era la Sahara de todo el mundo. Tremendo, mire que tú estás aquí tan temprano. Conseguí un trabajo brutal, buenísimo, me iban a pagar una tonga de chavos, pero no puedo ir porque resulta que es en la playa de las Croabas y está lleno de salgazo. Ya lo mago, tú no pegas una mano, de verdad. No, pero algún día mi suerte va a cambiar, esto no puede seguir mal toda la vida. Mira, muchachos, muchachos, si ustedes supieran lo que me acaba de pasar, estaba en casa de esta jeva y de repente se va la luz, mira muchachos, qué clase de susto. ¿Por la oscuridad? No, no, por la oscuridad no, no importa la oscuridad, porque se fue la luz, funcionaba el portón eléctrico, el portón era eléctrico y el novio de la jeva estaba por venir, muchachos. Imagínate, yo demando a Luma, ese tipo me coge allá adentro porque se va la luz, yo demando a Luma por perder mi encer eléctrico. Bueno que te agajaran, papito. Ay, tú sabes que es la segunda vez que me pasa, ya me agarraron una primera vez y la primera vez me agarraron. ¿Y tú sabes cómo me salvé? ¿Cómo? Le digo al tipo que yo soy técnico de Luma, que yo vine a chequear un transformador y me creyó y todo, me dio tiempo hasta para bajar el machete. ¡Uy! ¡Eso! ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que una vez yo estando casado con mi ex, estábamos discutiendo y de momento se fue la luz, mano? Bueno, y se fue la luz unos segundos nada más y cuando vuelve la luz ella ya no estaba. Yo no sé. De verdad. Y yo me quedé esperando, llegó como a las tres horas y le digo, ¿dónde tú estabas? Me dice, ¿estabas en la oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica? Y yo le dije, sí, de verdad, a las doce de la medianoche. Y me dijo, sí, porque yo quiero ser la primera en el turno. Mira, es que ella era bien considerada. Fíjate, lo más seguro, le subieron el alto voltaje porque en verdad, en vez de un corto, le dieron un largo circuito. ¡Ajá! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas una vela que tenga dos cabos y tenga dos mechas por dos lados y te derritas completito. ¡Ay, Dios! ¡Míralo ahí! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay, se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Me dicen el rencoroso porque no perdono nada. Y escribí una moraleja cuando venía para acá con esto que está pasando, con los apagó, mira, y la cosa está de luma. Escuchense en esto. Estaba aquí, un pueblo de ahí, la verdad, Cagua. Se va la luz. ¡Pam! ¡O fantazo! De momento, todo el mundo pelea. ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! ¿Qué pasó? Llegó la luz. Entonces, cuando la luz llega, la meten estos sopetones de luces, hermano. Entonces, ¡pam! Llegó de sopetón. ¡Pum! Le explotó el televisor a uno. ¡Pum! Le explotó la nevera al otro. ¡Pum! Le explotó el microondas a otro. ¡Pam! Desastre total. ¡Diablo! ¡Moraleja! Si entra de sopetón, te lo explotó. ¿Qué es eso? Mira. ¿Qué es eso? Estoy bien molesto, oíde. Estoy bien molesto. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Que no acaban en este país. Que acaban de abrir las cosas. Y, óyeme, nosotros tenemos un juego de los rompenolas. O sea, la temporada de los rompenolas no se ha podido terminar hace un año y pico. Bueno, va para dos años ahora. Es verdad, es verdad. Que me dijo esto, era primera base. Era primera base. Nunca pudimos jugar la final contra los rompecú. ¿Ah? Por culpa de todo este revolucion. Entonces, ¿qué pasa? Abren los sitios y no abren los parques para que podamos jugar rompenolas contra los rompecú. A defender nuestro título. Es verdad. Es una injusticia. Es una injusticia. Y quiero, mira. ¿Ah? Quiero que... ¿Mistos vacunados? Es que ya estamos todos vacunados. No entiendo por qué no podemos terminar nuestra final. ¿Entiendes? ¿Y está todo el mundo vacunado en el parque? Todo el mundo. Óyeme, hasta las doñitas. Las doñitas fueron las primeras que se vacunaron. Y yo las revisé y les digo tercera. Por si acaso. ¿Entiendes? No, para... Porque ellas bregan con alimento. Ellas bregan con alimento. Entonces, hermano... Pero eso está bien jaro. Porque hasta los de Grandes Ligas están allí en esos parques fuleteados. ¡Repítelo, Beti! Hasta los de Grandes Ligas están allí en esos parques fuleteados. Entonces, yo no entiendo por qué aquí... Por qué aquí no permiten que podamos jugar la final de los rompedolas contra los rompecú. Es verdad, es verdad. Entonces, yo quiero ahora mismo hacer un llamado para que este gobierno aprenda y respete. Seruña, que ustedes me firmen esta carta. Para que los rompenolas puedan jugar la final. Que todo el mundo está esperando esa final. Mirad, hasta lágrimas. Todo el mundo está esperando la final. Fírmame aquí, Mauricio. Por favor, una petición para que abran el parque y no dejen hacer la final. Ya, tranquilo. Tranquilo. Los rompedolas contra los rompecú. Está bien, yo lo firmo, yo lo firmo. Dios mío, qué calor. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Adivinen qué les traje? ¡Coling Ben! Una de estas cosas no es como las... ¿Adivinen qué les traje? ¡Lim Ben! Ni Lim Ben ni Cockay. ¿Qué? ¡Equimalito! Sí, pero se los traje porque la verdad es que está haciendo... Y si tú lo tocas así, como se me fue la luna, no lo pude congelar full. Está como así, como que frozen. Aquí está Samy. ¡Ay, gracias! ¡Ave María! ¡Eh, Larín! ¡A mí me gusta el lubina! ¡Muy bien! ¡Qué rico! ¡El azul, el azul! ¿El azul? Ok. Gracias. Entonces, Mauricio, yo no te traje a ti, porque este es de Luiso. Ok. Pero como Luiso no vino. ¡Para mí! Sí, porque Luiso no vino. Y le hablo, Carlos. ¡Carlo! Te tengo un chiste bien bueno. Oye, 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 oye. Bien bueno. ¿Qué hace un hawaiano en un hotel? Espera un momento. Es que están, yo dije que están medio derretidos. Sí, pero yo lo dije, ¿verdad? Porque se me fue la luna. Mira, había que darle vuelta, Mauricio. ¡Qué bueno que no lo partimos! ¿Tampoco se ahoga? Era mi tuñaki. Mira, cuéntame, dale. Ya me olvidó. Ah, no. Sí, te tengo un chiste. Un chiste. ¿Qué hace? ¿Qué hace un hawaiano en un hotel? Se aloja. Aloja. ¡Soy un perro! ¡Soy un mando! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué calor! ¡Estoy chupenajoto y todo! ¡Visa, llegaste! Mira, te trae un esquimadito. ¡Ay, gracias, Carlos! ¿Qué está haciendo? Gracias de mi color favorito y todo. Por eso. Gracias, Marlota. Si me miras, hablando de todo un poco. No lo abras ahora. ¡Sí, me voy a la carta! 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 Pero se cayó por dios. Mauricio, qué bueno que te veo. Qué bueno que te veo. Porque por alguna razón, yo no sé por qué, me enviaron un mensaje preguntando por ti. ¿A mí? ¿A mí? Tengo un mensaje preguntando ni que por ti, que ni que llamara urgentemente, que es algo bien importante que tienes que llamar ahora. ¡Préstame! Sí, pues claro, coge mi celular, pues. Digo, si es que te voy a pagar algo, yo no voy a pagar nada. Es más, voy a contestar. Espérate. Mauricio, firmame aquí. ¡Heló! No, no es Mauricio, es la esposa. ¡Ah! ¿De verdad? ¿Tiene que pagar algo? ¡Ah, no! ¡Ah, pues se lo llamo! ¡Cemental, ven acá! ¡Voy, mi amor, voy! ¡Heló! Sí. Claro. ¿En serio? Pero, ¿y cuántas personas pueden ir? ¡A mí! ¡Ok! ¡Chévere, gracias! ¿Qué pacto? Me acaban de llamar del programa este de Puerto Rico Gana. ¿Qué? Para que vaya a participar para allá. ¡De verdad! ¡Bravo! 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 ¡Por fin te pasa algo, güey! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Wow! Y yo no sé ni cómo me consiguieron porque yo no había llamado allá. Me dijeron que era que habían llamado al azar. Y parece que al azar no estaba. Y me llamaron a mí. Y voy a ir y voy a ganar. ¡Estoy seguro! ¡Ay, Mauricio! ¡Qué bueno, qué bueno! Tú tienes que ganar, Chupi. Tienes que ganar. Y esto yo estoy seguro que se te va a ir la macacoa que tiene encima. Y va a ganar. ¡Pero que está yo hasta el cielo! ¡Claro que va a ganar eso! No digas que Mauricio tiene una macacoa y no se ha ganado nada en su vida. Se ha ganado dos cosas bien importantes en su vida. Mira los dos cuernos que tiene ahí. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera del lugar! ¡Qué talento! ¡Esto te ha quedado dos pofetas! ¡Espere, espere! ¡Espere, espere! ¡Espere! ¡Espere, espere! ¡Espere! Ya, 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 ya. Está bien. ¡Ya! Acuérdate que vas a participar, no te puedes matar a la tarde. Mira, mi hermano Mauricio. Y ya que tú vayas para allá, ¿verdad? ¿No te regalarán unos boletitos para que tú lleves a tu hermano Larry? Claro que sí, me dijeron que hay cinco boletos para que vayan a mí. ¡Aquí somos cinco! ¡Cinco, somos cinco! ¡Somos cinco! Perdona, perdona, perdona. Pero prefiero echarle sal a la taquilla y comerme la cruda antes de darte la típica. Mauricio, pero... Así es la cosa. Pero hermano, ¿cómo tú vas a decir eso? Tú sabes que tú y yo somos uña y carne, hermano. Uña y mugre más bien, y no vas. Punto. Prefiero regalarla y tú no vas. Pero Mauricio, pero a mí me gusta mucho ese programa, yo siempre lo veo y cuando lo veo lo puedo grabar, entonces ya lo veo y me gusta la carrera de las neveritas. A mí me gusta, yo quiero a ver si puedo ir. ¡Carlos, sí, tú, va! ¡Ya voy! ¡Claro que va! ¡Ay, no, esperadito! ¡Carlos Pindiquimines! ¿Se puede saber qué demonios pasa? ¡Aquí! Es que a Mauricio lo llamaron a la sala, la sala no contestó, entonces llamaron a Mauricio, entonces para invitarlo, a Puerto Rico gana y yo voy a ir con él. ¿Ah, sí? ¿A quién tú le pediste permiso? Yo no tengo que pedir permiso. ¿Cómo fue? ¿Ah? ¿Cómo fue? Que no tengo que pedirle permiso a nadie, nada más que a ti. Eso pensé, sí, eso pensé. Pues mira, fíjate, estaba pensando yo acá y de momento me acordé que tú siempre has querido ir a ese programa y pues estaba pensando pues en las veces que no dejas de verlo. Así que, para que algunos por ahí no estén diciendo de que yo no te dejo salir, ir de aquí a la esquina. Sí, porque hay un sinnúmero de chismosos por ahí. Y para que eso no pase, puedes ir. ¡Puedes ir! ¡Sí! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! Pero yo te acompaño. Señor, no hay boleto, señor, sí, señor. Caramba, pero tú me dijiste que habían cinco, Mauricio. Prefiero que vaya el demonio este a que vayas tú. ¿Cómo fue? Me derrito, weón Mauricio. No te puedes decir, te vas para allá. No, Mauricio, no te derritas, no te derritas, necesitas la energía porque tú vas a estar en televisión nacional. Es verdad. ¡Wow! Muy bien. ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo siempre he querido actuar en un programa así como la actora. Nena de actriz. También. También me encantaría, me encantaría que me pusieran todos esos vestuarios, todas esas pelucas, todos esos disfraces, todos esos maquillajes y que cuando yo salga la gente me mire, la gente me tome fotos, la gente me pide autógrafos y me taggeguen sus redes sociales en la foto. Mira, nena, si tú quieres yo hablo con el payasota a ti, para que te dé un guiso. ¡Qué pena de hoy! Ok, 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 Chupi, Chupi. ¡Qué pena! Esto está bien gracioso, comadre, está bien gracioso, pero, pero voy a decirle algo en serio. Chupi, vamos a estar en televisión nacional, así que cuando vayamos para allá, por favor, no hagan lo que siempre hacen con su cafetería y dañando todas las cosas, porque no podemos hacer eso. Así que, Mauricio, no estés ahí hablando de tu ex, ni llorando, porque esto es televisión nacional. ¿Ok? Y Lari, por favor, no estés tirándole a todas las donitas en este canal, porque esto es televisión nacional. Y Betty, ¿qué? No hables de Julio allí, por favor, porque tal vez alguien lo conoce y vas a pasar un chupapelón brutal en televisión nacional. Ok. Ok, linda. ¿Qué? No te comas a nadie allí. Ay, mira, ya. ¿Ok? Y Carlos. Ya. No te has tan mamón. Ah, pues no voy. Chupi, ¿a mí tú no me tienes que estar leyendo la cartilla o se te olvida que aquí la única que lee la cartilla soy yo? Bueno, pues nos vamos. ¿Quién me da con...? Ay, yo, te vas conmigo, te vas conmigo, Chupi. Ay, pero quiero conocer a Alex DJ. Tenemos que ir a Alex DJ. Este hombre es bello y tiene el chupero. Dios mío, yo quiero tomar el chupapelón. ¡Sami! Me voy, voy a pagar, dale. Está bien, pues. Dame una cerveza para llevarla. Te quedaste, ¿sabes? Toma, nene, toma. Toma la botella, vámonos. Mira, y tú. Pon el televisor para... Va a dar la luz. ¿Tú vas a dejaré? Yo cierro, está bien. Mauricio. ¡Ajala, Mauricio! ¡Eso soy yo! Vine a ganar. ¿Qué hay que hacer? Esa es la actitud. Vas a jalar la soga con finito. ¿A jalar la soga con...? Finito. Perdí, me voy. Mira, no, 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 broma, broma, broma. No, 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 broma, broma. No, no, para ganar. No vas a joder a que todo el mundo gana. Ok. No, lo firmo allá adentro. ¿Usted sabe que a mí me dicen que yo me parezco mucho a Alex DJ? ¿En serio? Sí, mire cómo me río. ¡Uh! Igual, igualito. A veces me parezco a Tatín. Por aquí, por aquí. Y acuérdense, acuérdense, todos tranquilitos y con calma porque estamos aquí para apoyar a Mauricio. Hay que apoyar a Mauricio porque este hombre bendito está tan salado. Mauricio está tan salado que si él monta una fábrica de shampoo, la gente nace calma. No se luzca nadie aquí, ¿está bien? No se luzcan porque estamos en un canal de televisión y la gente aquí es seria. Hay que estar, no pueden estar con estas cafeterías, no podemos estar gritándole a los artistas que están haciendo su trabajo ni nada de esas cosas. Y apagar este celular que lo escucho por ahí, ¿está bien? La cosa es que no podemos hacer ninguna de esas cosas tranquilito, sin cafetería, sin gritería y sin ninguna de esas. Eh, saludos. ¡Oye, está el DJ! ¡Oye, el DJ! ¡Ay, me encanta tu pelo, nene! Bienvenido, qué bueno. ¡Ay, se quiere un selfie contigo! ¡Todo, me la poten! ¡Todo, me la poten! ¡A la DJ! ¡A la DJ, mira! ¡Qué sobra, cafrería! ¡Qué sobra! ¡Qué sobra, cafrería! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, oye! ¡Es todo un canal! ¡No se puede estar con esas cafrerías! ¡Cafre, cafrería! ¡Mira! Pero, Larry, ¿tú qué haces con esas bolsas ahí que están llenas de grasa? ¿Qué es eso? ¡Ah, bueno! Es que yo vengo preparado porque yo he visto ahí que hay dos o tres doñidas siempre en el público. Y yo, mira, traje alcapuria, esta en pionono, esta empanadilla de pizza y esto es un caruchito que me traje por si acaso, ¿entiendes? Uno tira adelante, ¿entiendes? A tirar maíz, yo no sé lo que caiga, ¿entiendes? Para muerto herido, ¿entiendes? Para muerto herido. ¡Ajá! Y también... ¿Maví también para acá? ¡Claro! ¡Tienes que bajar esto! ¡Tengo el Maví! ¡Si se da, mira! ¡Guardame eso ahí! Nadie, es que no te van a dejar entrar con eso. Esto es un canal de televisión. ¿Qué te pasa? Oye, oye, mi lema es ir preparado siempre. La luz delante es la calumbre, ¿entiendes? Además, yo como dije, ya nací, yo nací Snoop. Todo lo que me llevo en esta vida es ganancia. Yo no sé lo que caiga, ¿entiendes? Mira, allá tú, allá tú. Haz lo que te dé la cara. Aquí no se escoge, se recoge. ¡Ya! ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Qué te pasa ahí ese culillo? Yo me quiero sentar al frente. Pues no, nos van a sentar donde nos quieran acomodar. Sí, pero yo me quiero sentar al frente para que me vean en televisión. Carlos Pendejiménez, te dije ya que nos van a sentar donde nos digan, ¿ok? Ya está bueno. O sea, no te pongas con esas lucimientos. ¡Nina, pero y ese cartelón! ¡Ay! Esto es para Baby Yulicious. No. Que no puedo venir para acá porque adivinen a quién mandaron a contar las gomas que hay que reciclar en Puerto Rico. ¡A Julio, hello! Y pues me traje esto para que cuando lo vean en televisión pues sepa que yo estoy pensando en él. ¡Dios mío, Peti! ¡No hagas eso! ¡Vágalo! Que probablemente Julio va a estar en su casa con su esposa viendo el programa ¡Y tú! Ya está. O sea, ya está. Ok, chupis. Acuérdense. Todos tranquilos, con orden y con calma. Ok. Mira, nos están llamando para que pasemos. ¿Sí? Vamos ya. Ok, con orden y con calma. ¡Pero! 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Puerto Rico. ¡Ganas! Vamos a estar escogiendo unas personas para unos juegos. Así que el que le interese me levanta la mano. ¿Quién quiere jugar? ¡Está bien, está bien! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo por la lista! ¿Ok? Para ser justo. Este... Eh... No. Por el momento no. ¿Qué pasa Betty? ¡Aquí yo! ¡Yo! ¿Betty? No es por nada. No es por nada. Yo no vine aquí hasta escucharle el palo a nadie. Pero soy modelo. Y fui la Miss Bartender 2021. Lo viste, ¿verdad? Lo viste. Con el que yo gané. No importa ni nada. No importa. Estoy aquí. Eh... Luiso Mari. ¿Voy a ganar? ¿Voy a ganar? ¿Y dónde está la DJ? ¡Ay! ¡Tiene que ser de Montelfi conmigo! ¡Por favor! ¡Yo quiero, por favor! ¡A la DJ! Eh... Lari. ¿Quién es Lari? Perdona, Miss. Yo en verdad no quiero concursar. Yo lo que quiero es que me... ¿Tú ves a doñita que está allí? Sí. Que me sientes allí y ya. Con eso gané. Con eso gané. Ah, pues está bien. No hay problema. Gracias. Eh... Carlos Pende Jiménez. ¿Aquí? Ya me dieron micrófono. Estoy listo. Voy a empujar el carrito. Eh... Hay un problema. El juego del carrito no está hoy. No, no, no. Me está sorprendiendo. Pero te puedo... Yo tengo que empujar el carrito. Si yo soy el que hago la compra en casa, yo sé lo que empujar un carrito. A veces se llena la goma de mapos. Y tú vas... Y a veces la goma está picada y tú vas así... Yo quiero empujar el carrito. Pero no se puede. Ese juego no está hoy. Así que ya. No vas a jugar ese juego. Pues yo quiero jugar otro juego entonces. Vas a hacer otro juego y yo espero. Más te vale que gane. Pues yo no vine a aplazar vergüenza aquí. Puerto Rico gana. Buenas. Ay, ¿cómo estás? Buenas. Hola, hola. ¿Su nombre? Berto. Berto. Yo soy Carlos Pende Jiménez. Me dicen el Yogi de Cupay. A ver. Chupi. Sí. ¿Cuál me toca? Te toca la de ayer. Me dijeron el carril primero. Yo quiero este. Mire, pero todos los carriles son iguales. Pues yo quiero este. Ahí está bien, está bien. Coge este y yo coge el primero. Además me gusta más el otro. Aquí vamos entonces. Betty. Ah. Yo quiero ese. Carlos, estoy concentrada. No me hables. Pero yo quiero ese. Todos los carriles son lo mismo. Sí, pero ahí estoy más cerca del origen. No estoy pa' ti, dale. Dale pa' ti. Ahora sí. Vamos a ganar esta cuestión. Yo quiero este. Mire, pero acabamos de cambiar. Tú no querías este. Sí, pero yo quiero cambiar otra. Porque yo quiero ese. Está bien, está bien. Vamos a hacerlo. Ok, aquí, ahí mismo. Ahí ya resuelto. Viste, ahora sí. Ahora, claro que sí, nene. Ok. Voy a ganar. Y la cuestión es bien sencilla. Aquí, mira, aquí tengo carrucho. Tengo kinká sintético. Tengo camarones. Y esto es el mabí. Y tú sabes que... ¡Guardame eso ahí! Perdón, no tengo tiempo ahora. Siguen allá, siguen allá. Siguen allá. No, no me graben. No me saquen, no me saquen cámara. No me saquen cámara. No sé por qué te estás preparando tanto, porque tú sabes que yo soy el que voy a ganar esto. No, no, no. Yo soy el que voy a ganar. No voy a ganar ninguno del otro, porque aquí es la que tiene la pata larga y la pata dura. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, cóntate! En la pata larga no importa, porque estás trepa encima de la nevera, que vas a hacer con la pata larga. ¡Ay, nene! Por favor. Vamos, vamos. Sí, vamos a empezar. ¡Nene, tenemos que hacer la carrera! Hay que estar listos para cuando nos digan. ¡Que hay una nada! Para cuando nos digan. ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Listos, preparados, señoras y señores! ¡La carrera de neveritas! ¡Estamos listos a la una, a las dos y a las tres! ¡Señoras y señores están en carrera! ¡Se acerca Chupadrino! ¡Se acaba de caer Justy! ¡Se llena y señores! ¡Viene por ahí Chupadrino! ¡Por ahí viene Lady Honey! ¡Oh, oh! ¡Se acaba de caer Luiso con Chupadrino! ¡Por ahí viene Kylan Betty! ¡Viene la delantera por medio cuerpo! ¡Se acerca Carlos con Lady Honey! ¡No, Kylan! ¡Viene Chupadrino! ¡Chupadrino! 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 ¡Josty! ¡Se llena y señores! ¡¿Quién ganará? ¡Y, y, y! ¡Y está corriendo! ¡Y él es Carlos con Lady Honey! ¡El ganador de esta carrera! ¡Señoras y señores! ¡Se llena 200 dólares! ¡Muchos premios! ¡Puerto Rico gana, gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Diversidad! ¡Vamos al próximo juego! ¡Ok! ¡Mauricio! ¡Ese soy yo, Mauricio! ¡Ese es él! ¡Ese es él! ¡Tengo un problema! ¿Qué pasó? El que venía a competir contigo no vio. ¡Ah, no, no, no! ¡Pues me gané los chavos! ¡Mejor para mí! ¡No, no, no! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! ¡Ecogemos a alguien del público! ¡Ah, bueno! ¡No hay problema! ¡Ecoge el que te dé la gana! ¡Ecoge a Einstein si tú quieres! ¡Dale! ¡No, tranquilo! ¡Mira, vamos! ¡Linda Pende Jiménez! ¡Esa soy yo! ¡Esa soy yo! ¡Echabaste! ¡Perdiste! 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 Bueno, aquí vamos, señoras y señores. Mencióneme un pueblo con la letra A. ¡Lo tengo! ¡Arecibo! ¡Correcto! ¡Qué pillan! ¡Yo voy a decir aguada! ¡Toma! ¡Uno a cero! ¡Te lo dije! ¡Tome huele a coca! ¡Próximo, próximo! Mencione un animal con la letra B. ¡Sami! ¡Eso! ¡Correcto! ¡Claro! ¡Sami es un puerco! ¡Correcto! ¡¿Qué es eso?! ¡Uepa! ¡Para que goce! ¡Para que enjoy! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Que tú me dijiste! ¡Que yo soy un tipo con Lucky! ¡Yo soy un niño Ricky! ¡Eso es suerte! ¡Chica! ¡Eso pensé! ¡Eso pensé! ¡Alimento con la letra A! ¡Habichuelas! ¿Cómo que habichuelas? ¿Sos con H? ¡Este es una habichuela analfabeta que no fue a la escuela! ¡Mira Lucía es tan disparatero! ¡Lo tengo! ¡Correcto! ¡Qué bruta! ¡Se dice Tuna! ¡Mira bruto eres tú! ¡Tuna es la que canta! ¡Hello! ¡Mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Y la última! ¡La última! Mencionen un nombre con la letra C! ¡Eh! ¡Cose! ¡Eh! ¡Carlo! ¿Sí o no? ¡Correcto! ¡Esto es un empate! ¡Espera! 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 Linda ¿por qué no te acuerdas de mi nombre? ¡Yo soy Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Es que como yo siempre te digo! ¡Nene deja eso! ¡Este! ¡Iba a decir contra ya o con C! ¡Pero me puse nerviosa! ¡Yo soy Carlos! ¡Yo soy tu único amor! ¡Mamá la mía! ¡Todo a mi nombre! ¡Mauricio vámonos! ¡Vámonos! ¡Mamá la mía! ¡Déjame! ¡Y para el desempate! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Te quiero! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Y ahora sí! ¡Ajá! ¡Para el desempate! ¡Vamos a dejarlo ahí! ¡Para no pasar vergüenza! Se dejó lo empatado. Señoras y señores, esto es un empate. Todos son ganadores. Esto es Puerto Rico gana. Seguimos gozando. Mauricio, 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 Mauricio. Chupí, pero también un aplauso a Carlos que se botó en la catedral de Berita. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Verdad! Los partidos, partidos. Y también. Y un aplauso a Mauricio que ganó. Bueno, ¿verdad? Corrección, fue un empate. Así que como yo creo que fue algo justo, a mí me gustaría compartir la mitad del premio con Mauricio. Así que tengo el dinero. ¡No! Linda tiene corazón. ¡Era, nene, lo justo! O sea, lo justo. Yo soy una persona justa, siempre lo he sido. Oiga, ¿saben qué? Así que como antes que me arrepienta. ¿Saben qué? Que ese gesto tuyo me llegó al alma. Los invito a comer a todos. ¡Bien! ¿Verdad? A todos menos a ti. ¡Oye! Pero antes que nada, estas cosas, yo no sé qué está sucediendo, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo tú recibiste esa llamada? Como que eso desde... No sé, es un sencillo, que mi suerte cambió. ¡Eh! ¡Ah! 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 Que supieran! ¡Betty! ¡Betty! Dios mío, no ha llegado. No puedo creer que no haya llegado. ¿Dónde estará, mano? No puedo ser. ¡Sapi, mi pana! ¡Eh! ¡Dímelo! ¿Todo bien? ¡Sapi! ¿Cómo tú estás? ¡Todo chévere! ¡Qué bueno verte, mano! Es que, déjame decirte rapidito, antes de que llegue la bartender y los muchachos, es que necesito un favor tuyo bien grande, mano. ¿Sabes? No te voy a esconder en mi casa otra vez, que son maridos encuerdaos contigo. A mí no me gusta que son líos, paja, no. ¡Ay, papi, perdón! Sé que te metiste en un lío con tu esposa, te regañó a ti, me regañó a mí, pero no se trata de eso. Mira, lo que pasa es que yo tengo un amigo. Bueno, realmente no es amigo mío, pero yo lo quiero mucho porque es que él y yo hemos compartido todo en la vida, pero bueno, no se trata de eso. La cosa es que el tipo tiene una mala suerte, mano, todo le sale mal todo el tiempo, tú sabes. Bueno, tiene tanta mala suerte que si el tipo monta una fábrica de desodorante, la gente deja de sudar. Ya, bien. Pero, perdón, ¿en qué te puedo ayudar? Es que yo quisiera ver si tú le das un brequecito para que vaya a tu programa, para que participe, a ver si se gana algo, lo que sea. Tú sabes que en Puerto Rico gana ahí, todo el mundo gana, son palos ahí. Yo lo sé, yo lo sé, y por eso lo que yo quiero es que tú lo llames, tú sabes, para que participe y ya, y a ver qué pasa. Dame su celular. Bueno, él no tiene celular, pero te voy a dar el celular de otro amigo, se llama Luiso, yo te lo apunto aquí, está ok, 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 llamas a Luiso y dices que quieres hablar con él, ¿está bien? Sammy, cuenta con eso, pero ¿cómo se llama? Si supieran, Sammy, tú eres el mejor. No, 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 papá, tú eres el mejor. Está bien, hermano, yo soy el mejor, yo soy Sammy, el sabroso. ¡Qué rico estoy!